Yo por aquí no quiero ver nada. Y gol por parte de Argentina. Golazo. Muy bonito cobrado el penal. ¡Gooooool! ¿Por qué dice penal y no penal? ¡Aso! 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 Muy bien. Primer gol, minuto 33. Cuidado con esta carrerita argentina. Cuidado con esta carrerita argentina. Cuidado, cuidado. ¡Que queda en el golazo! ¡Qué golazo! ¡Pero qué corte! ¡Qué arte! ¡Qué corte! ¡Golazo con Chasmare! Verga, literalmente soy yo en la prepa de ese cabrón. Se los juro. Pero hermano, ¿qué clase de gol? Es que fue casi casi como parte por parte. Llevo casi media gancha, güey. Fue como armar un lego. Fue poética esta mierda. ¡Bee! Si, la amistad del ע y el bol es un biso. No hay veces. No hay veces. No hay veces. No hay veces, no hay veces. Ch��. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, Julián! ¡Sí, Julián! ¡Sí, Julián! ¡Corra, venida! ¡Corra! ¡Corra, avión! ¡Oh! ¡Oh, Julián! ¡Gracias por nunca parar y correr! ¡Oh! 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 ¡Bien, Julián! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Cuánto va a correr Julián, amigo! ¡Cuánto va a correr Julián! De las semifinales del mundial 2022 tiene aquí Messi… Está es verdad, ha sido llegar yo y penullidos a favor de Argentina, que es AMRO. Eres el anti-bufas. Sigo siendo el amuleto Aunque pareces más ET que otra cosa Ahora mismo, pero bueno ET cuando le llevan en la bici Coño Estás cambiando Uy, uy, lo que está El Mufas, eh No, no, lo tengo ahí preparado Lo tengo preparado Lo tengo preparado Se viene, dispara el Messi Ahí va Lionel Messi El árbitro que va a pitar Da unas indicaciones al portero Se va a hablar con los jugadores en el área Que no entre nadie Tiene un poquito de lefita Tiene skum en la boca Tiene skum un poquito de lefita Es el skum de la suerte En el labio Livakovic va a tirar Messi Que se peina Animando ahí Creo que es Otamendi Animando a la hinchada Dibu ni siquiera está mirando A la portería Dibu está mirando al revés Ojo porque mira que Va a tirar Messi Gol Gol de Lionel Gol de Messi Golazo de Messi De penalti Que la cuela por la escuadra Derecha de la portería Gol De Leo Messi Argentina Te quiero boludo Hay un tío que está gritando Te quiero boludo Muy bien Messi Cuidado porque se puede ir a Argentina de nuevo Que a la contra está haciéndole tal Julián Álvarez con la pelota Corre muchísimo Molina Corre Molina Se va solo Gol de Julián Álvarez Y el segundo En el minuto 38 Argentina Lo celebra Messi Lo celebra el goleador Que no sé cómo se llama Rodrigo Enzo No El que ha metido es Julián Álvarez Julián Álvarez Se intentó de ir a uno Le salió mal Aún así sigue avanzando Se intentó de ir a otro Le salió mal Sigue avanzando Y por fuerza Consigue meter el segundo gol Para Argentina Alguien